En el camino tengo que parar, alguien me pregunta, ¿me puede llevar? No lo sé, me dicen, ¿a cualquier parte? Exacto, a cualquier parte iba yo. Estoy viajando en coche, pero no sé ni dónde voy. Es tal el hastío de estos tiempos, que me apetece ir sin saber dónde voy. Pongo la radio y solo hay rap, me rompen los oídos con esa música. No lo aguanto más, me voy a Rusia, a ver conciertos de buena música. No lo aguanto más, me voy a Rusia, a ver conciertos de buena música. En el camino tengo que parar, alguien me pregunta, ¿me puede llevar? No lo sé, me dicen, a cualquier parte, exacto, a cualquier parte iba yo. Suba, voy, camino de Rusia, nos queda un poco lejos, pero yo también. Y los kilómetros corrían y corían, y no sé por qué, era la primera vez que sonreía. De dónde es usted, le pregunté, no importa de dónde soy, es posible que quizás sea de adónde voy. El destino siempre está al final del camino, es posible que quizás sea de adónde voy. El destino siempre está al final del camino, en el camino tuve que parar, no importa. Ella me preguntó, ¿me puede llevar? No lo sabía, pero yo sí lo sabía. No llegamos a Rusia, pero ahí comenzó otra vida.